Se necesita una boca de gracias, una boca de gracias con mi patria Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán En mi casa me dicen, en mi casa me dicen, el inocente, porque tengo muchachas Porque tengo muchachas, y ahí ya me dicen, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré Por ti seré, por ti seré Mamma, 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 mamma Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma Mamma, mamma, mamma 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 Mamma Mamma, mamma 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!